Entonces eso es todo, ¿cierto? Sí. Entonces compramos chocolate y té, y tokyo banana, y lemon coke, y garbi y natto. Entonces, nos recomendó algunas cosas, y es lo que tenemos aquí. Vamos a probar todo, y vamos a decirles, ir del 1 al 5, qué calificación les daríamos, y les voy a explicar un poquito a qué saben cada uno, o si hay cosas parecidas en México, y decirles, bueno, si nos gustan o no nos gustan. Ok, vamos a empezar. ¿Cuál es el chips primero? No, KitKat. Ok. Compramos estos KitKat, son KitKat de matcha, y también encontramos otros KitKat que venden nada más aquí, que son cheesecake de fresa. Vienen de este tamaño, chiquito. Ok, vamos a probar al mismo tiempo, el de té verde. 1,2,3. Mujerle... Sabe como a chocolate blanco. O sea, no sabe tan fuerte. No sabe tan fuerte O sea, sabe a chocolate blanco Yo le daría Como un Uno, dos, tres Tres Sí, también como un tres Porque no sabe mucho a matcha No, dos punto cinco Dos punto cinco, sí Yo le daría tres Está rico, pero no sabe tan fuerte a matcha Nos dieron estas aguas En el hotel Pero tiene la cara de la dueña Muy raro Ok, vamos a probar ahora El de cheesecake Es Viene igual en forma chiquita Solo que esté bien en caja Así Este es nada más Blanco Pero este sí huele súper fuerte a fresa O sea, el otro olía Huele X A chocolate blanco Ok One, two, three Sabe muy, muy bien Sabe Como a A chocolate Blanco Con galleta de De cremas de nieve O Como de waffle De fresa Pero el sabor a fresa Sí está súper fuerte Está rico ¿Cuál es el número que te harás? ¿Cuál es el número que te harás? En unicel Y vienen tres de estos Vienen con un sobrecito de mostaza Que al parecer les gusta mucho aquí porque viene mostaza en todos lados Viene con una salsa de soya Igual en paquetito Y así vienen Vienen así Empaquetados Siente que me voy a vomitar De verdad Se ven muy, muy asquerosos Vean esto Uy Uy Se viene con la baba esa ¿Qué? Uuuh No, es no legal Uuuh Uuuh Sabe horrible Horrible Uuuh Sabe amargo No, ni siquiera me lo pude tragar O sea, lo mastique Sabe súper amargo Sabe horrible Uuuh Y te deja como la baba en la boca Guácala No Mmm Zero Zero Cero, cero O sea, no, se lo coman Guácala Siguiente This one Compramos luego en una tienda Estos como panecitos Que se llaman tamago pan Tamago es huevo Huevo En japonés Y son como Bollitos Son Son Super sticky Están como pegajositos Como si agarraras un Twinkie Así Ok Cheers Salud Dos Just two Because it's too stuff I mean it's too hard to chew it And like, it's really hard to, like, it's really dry Ah, el cerizo que está seco y que es como difícil de tragar y de masticar Es que sí está como pegajosito Pero está rico, o sea Está un poco grasoso porque me dejaron las manos, no sé si te alcanza a ver, pero como aceitosita Pero está bueno, a mí sí me gustó A mí sí me gustó I will give, like, three Tres Ok Next This one Ok Ese dice pie de chocolate Pero Son estos, es una cajita Y Son como profiteroles Rellenos de chocolate Y se ven así Salud Salud Es más ojal, ¿verdad? Ay Sí Y adentro tiene chocolate, pero es la verdad, chocolate ni siquiera sabe, o sea, sabe más a pan Y tiene bien poquito chocolate Es bueno Es bueno Pero no, no, tiene un sabor muy fuerte Trás I will give like 2.5 Como 2.5 Están X No tienen nada especial Luego Compramos Este flan Que tiene igual como caramelito aquí abajo Y nos llamó la atención porque solo había dos sabores Era este que tiene como un huevo y una gallina aquí Entonces creemos que tiene como sabor a huevo porque aquí todo tiene huevo Todo sabe a huevo Y compramos este de También es como un flanecito Pero este es de matcha No huele a nada No sabe a huevo, sabe a vainilla, pero sabe súper leve, o sea, no tiene un sabor muy fuerte Sabe rico, pero no sabe muy dulce Y ya el caramelo como que levanta It tastes better with the... Caramel Caramel Sí, sabe mejor con el caramelo Pero no está... Está bueno, pero no está así que digas wow Como que no le ponen mucho azúcar a los... A los dulces So I'll give zero Because it doesn't have taste But it tastes better than... No, it doesn't have taste Este es el de matcha Huele, huele muy fuerte Muy, muy fuerte Sabe fuerte Este está como perfumado It tastes like perfume First, I couldn't taste nothing I can taste like malcha But after that Strong chemical heat in my tongue I prefer this one I prefer this one too Este sabe más rico a comparación de este Porque este sabe natural Y este sí sabe como muy artificial I'll give... I will give like two Yeah, como dos Ok Then something salad This one Eh... Nos recomendó también estas papitas Que vienen en este bote Quién sabe cómo se llamen Pero tienen una jirafa aquí No, no, no huele nada feo Cheers Están medio duras No son como papitas normales Estos tubitos Son papa Y tienen como esos puntitos que se supone que es la verdura Están muy curiosos Y sí vienen bastantes en el tubo Sí Están x Han I will give like three 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 Como tres Sí 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 Ahora vamos a probar But it's... It's warm Bueno Bueno Compramos esta Coca-Cola Que tiene limón Y... Dice Lemon and vitamin 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 A C Está súper extraña Yo nunca la había visto ¿Estás fuerte? Siempre me da hipo Bueno Tomo refresco Porque no tomo yo mucho refresco Pero no me supo a... No me supo a... Limón I can feel a little bit of sour Sí, está como más acidita Y no está tan dulce I will give like four Yeah Because... O sea, cuatro Porque está rica Y no está tan dulce Entonces... No This one This is Umaebon 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 Ok, bueno Lo que sea Es este Este monito Es súper famoso O sea Doraemon 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 Y es de una caricatura Ajá Ah, bueno Es de una caricatura Pero es súper famoso Es como un cheto Enorme Grande Cheetos Pero sólo Wait Sólo viene uno Literal Es esto Y por dentro Tiene un hoyo Pero sólo viene uno Y es enorme Entonces Gran Cheetos Sabe muy bien Es como un cheto pop Versión gigante Y más Esponjoso El sabor a queso Está fuerte Pero no sabe mal O sea Sabe muy muy rico Yo le doy Un 4.5 Porque sólo viene uno 4.5 Porque Es sólo uno Y es muy rico O sea Es como un cheto Es como un cheto Con un pepe Encontramos esas papas Que nos dijo esta Girona Que saben a consome Ojalá estas sí sepan algo Porque usualmente no Es como mi esperanza Ok Es como mi esperanza Huele a consome Nor suiza Pero Son como chips O sea Son papitas Normales Es mejor que el cheto Que fue Es bueno Just like normal chips Sí saben a consome Tenía bastante miedo De estas Tan ricas Es un sabor raro Porque nunca me hubiera imaginado Unas papas De De consome I will give them Like 3.5 I will give you 4 Como 3.5 Este Se llaman Tokyo Banana Son bananitas Son como Twinkies Pero sabor banana Pero Estas son las favoritas De Justin Entonces Él está súper contento De que los vamos a probar Bueno Yo las voy a probar Por primera vez Vienen En este paquete 4 Nada más Hay Unas Cajas Súper grandes Que La verdad Yo creo que vienen Más de 10 Y Los venden En todos lados Este sí es súper famoso Y Lo venden En Duty Free O sea Como que Se ve que La gente Los extranjeros Les gusta mucho Y se llevan Los paquetes Lo partimos A la mitad Y viene relleno O sea El relleno Sí es como De plátano El pan no está nada dulce La cremita Sí está dulce Y sí sabe mucho a plátano Está muy rico I really like it 5 5 Este sí le doy un 5 Porque El panecito está rico La crema está rica Y el tamaño está bien O sea Para el dulce Que tiene adentro Si te comes uno Está bien Of course 5 Es súper soft Muy suave Este de verdad Tenemos mucha esperanza De que esté bueno Porque Caminamos bastante Viene este Esta servilleta Luego En esta Viene este sobre Pero este sobre Es para Enfriar Para que tu cheesecake No se caliente Y viene justo En medio Es que de verdad Ellos piensan En todo Y aquí viene El cheesecake Que se ve así Es solo una rebanada Pero se ve súper súper rico Se ve todo esponjoso Ay huele a vainilla Sí Sí huele rico Yo puedo escuchar el sonido Pero más secas Y se ve así como Súper suave No está Nada dulce Sabe a A vainilla A queso Pero Pero Sí es como comerte Algo muy muy suave Como espuma Crispy No No es no Crispy Es crispy Es súper Suave Es suave Pero como Es como comerte Es como Sí es como una burbuja O sea Es como comerte Es como comerte A cloud Sí O sea Es demasiado rico Es muy suave Y no en palaga Está Está muy bueno 5 Yo le doy 6 Ajá 6 O sea Este es de verdad Si lo ven Este estaba en Shibuya 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 Literal saliendo de la estación de Shibuya Se llama Cozy Corner Ginza 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 Cozy Corner Es un puestito literal donde venden un buen de postres Y este lo venden por rebanada O te venden uno como balado Pero es el mismo Y hay de dos tipos Este es el normal Pregúntenle por el ovalado Y luego ya le preguntan Por la rebanada regular Y les van a dar este El otro es como más aplastado No está tan flofín Está delicioso Bueno pues hasta aquí sería el video Espero que les haya gustado La verdad a nosotros nos gustó bastante Hubo unas cosas medio decepcionantes Como los frijoles Que fue una pérdida de dinero Porque él ya sabía que iba A mí no me iban a gustar Y a él tampoco le gustan Pero quería como Que yo los probara Y Y Pues bueno Sí Al final nuestro favorito Fue el panecito Este Cheesecake Que está delicioso Y Este Platanito De verdad Si vienen Comprenlos Están muy buenos Y bueno Esperamos que les haya gustado Y Los vemos en el siguiente video ¡Gracias!